Buenos días, desde muy temprano el candidato a la alcaldía por Santiago, Pablo Salaqué, se encuentra tomando desayuno junto a su familia, específicamente junto a sus cuatro hijos. Don Pablo, buenos días, ¿cómo le va? Cuéntenos, ¿qué siente un candidato alcalde en primer lugar en los momentos previos a esta elección? La verdad que yo siento mucha paz y mucha tranquilidad en virtud de tres razones. La primera es sentir que durante los cuatro años que estuve en Santiago, di mi máximo y la comuna creció y avanzó realmente de forma muy importante, tanto en el crecimiento de sus recursos y el bienestar que ha dado a la gente. O sea, si yo comparo cualquier gestión alcaldicia en los últimos 20 o 30 años, comparado con lo que se hizo en estos cuatro años, es realmente espectacular. Bueno, ahora vemos que usted está tomando pan, comiendo, perdón, pan con huevo, jamón, compartiendo con todos sus hijos. Tiene un día con varias actividades, luego va a jugar fútbol, pero a cerca de las cinco de la tarde se dice que usted se va a juntar con el ministro de Obras Públicas, Lorenz Goldborn. ¿Qué es de cierto de eso? A ver, en la tarde me van a venir a acompañar una serie de amigos, entre ellos ministros, no solo Lorenz Goldborn, otros ministros también, que son los más cercanos a mí. ¿Quiénes serían? Lo más probable que venga el ministro Rodrigo Pérez, Luciano Cruz Coque e incluso podría ser Pablo Longueira. ¿Se siente confiado para los resultados que se van a dar durante esta jornada? No, yo siento que más allá de lo que digan la encuesta y la calle, yo creo que la experiencia mía demuestra que esto hay que tomarlo con mucha humildad y con mucha tranquilidad, porque las encuestas muchas veces son engañosas. Entonces, yo, aunque hay un cierto optimismo, no lo puedo dejar de negar, creo que estar confiado sería una actitud de soberbia y sería el peor de los pecados. El movimiento estudiantil, usted fue uno de los alcaldes que tomó protagonismo dentro de esta situación, ya que muchas veces cuando ocurrían desmanes en Santiago, usted salía a dar la cara. Cuénteme, ¿usted cree que eso le puede jugar en contra o le puede jugar a favor, desde su punto de vista? Yo creo que a favor, porque los habitantes de Santiago, los que en verdad votan, sienten que yo me la jugué por lograr dos cosas. Una calidad en la educación, que es lo que todos buscan, porque están todos a favor de la calidad de la educación y siempre he ayudado a esa pelea, no solamente ahora, desde que fui alcalde de la Florida y he sido presidente de los alcaldes en Chile por la educación, luchando en los gobiernos anteriores, que en pocos avanzó, desde el pingüinazo 2006 yo presidí la comisión de educación de los alcaldes y nada se hizo. Pero me la jugué dando la pelea firme. Distinto es, pero los habitantes a mí me han pedido, tanto habitantes y comerciantes, que defienda una cosa, que tiene que ver que no hayan saqueos, destrozos, encapuchados, bombas molotov. Y eso a los santeguinos les tiene orgulloso. Tanto así que se hizo una encuesta y más del 75% de los santeguinos me dieron su apoyo. Finalmente, usted vota en el mismo colegio que el presidente Sebastián Piñera. ¿A qué hora será su acto para ir a sufragar? No, antes o después de él, obviamente, que él tiene que votar a otra hora y, por lo tanto, yo votaré, me imagino que o después de él o un poco antes de él. No lo tengo claro, va a depender de que yo termine este desayuno. Bueno, le agradecemos su tiempo y, bueno, de esta forma despedimos este contacto junto al candidato alcalde por la comuna de Santiago, quien se reunió junto a sus cuatro hijos y que tendrá un horario bastante cargado con actividades. Así que esto es lo que le podemos contar hasta este momento. Buenos días.